¡Fuerte azul! ¡Fuerte! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo que muestre! Durante los dos últimos años, el Sindicato de Estudiantes ha jugado un papel de primera línea en la lucha contra los recortes educativos del Gobierno del Partido Popular y en defensa de los derechos democráticos de los estudiantes. Hemos protagonizado huelgas y movilizaciones históricas que consiguieron tumbar las reválidas franquistas, demostrar la fuerza del feminismo revolucionario y anticapitalista, levantar la bandera de la lucha contra la represión franquista y por la República en Cataluña o contra el avance electoral del bloque reaccionario del Partido Popular Ciudadanos y Vox en Andalucía. Por todo ello, y para seguir impulsando la huelga general feminista del 8 de marzo y levantar una alternativa revolucionaria ante los ataques del sistema, desde el Sindicato de Estudiantes queremos invitaros a todas y todos a participar en nuestro Congreso Estatal que se celebrará en Madrid los días 23 y 24 de febrero. Contra el capitalismo y la derecha, es la hora de la lucha. Contra el capitalismo y la derecha, es la hora de la lucha.